¡Hola amigos! Soy Rubén de Cocina Suarco y hoy he venido a grabar esta cocina porque es la cocina de las sorpresas. Sí, 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 no me he vuelto más jara, os cuento. Mirad, 4,40 de largo por 2,10 de ancho, que son unos 9 metros cuadrados, un poquitín más. Pero es que esta cocina, por eso digo que es de las sorpresas, por la estructura de la cocina, nos ha ido proporcionando una serie de recovecos, huecos, que hemos tenido que ir encajando las piezas, que luego veréis, por eso digo que tiene un montón de sorpresas. Antes de nada, la puerta en este caso, no hemos podido hacer la corredera, por la forma de la cocina y del mar el menor, porque abre contra la pared del rodeador. Así que bueno, en este caso no interpece mucho, pero ya sabéis que siempre que se pueda poner la corredera, que os facilita mucho la vida y siempre ayuda mucho para el diseño. Y otra cosa que me comentáis mucho en los vídeos, oye, que no han pintado las puertas, no han lacado las puertas de blanco, etc. Bueno, al final cuando se hace la reforma se les comenta, y esta fue una opción que se dio a los clientes, decidieron mantener las puertas tal y como las tenían, por eso es el motivo por el cual no se han lacado de blanco, ¿vale? ¿Y qué tenemos en el menú de hoy? Pues mirad, puerta blanco brillo con cuatro cantos PVC láser, con la parte baja en tirador uñero plata mate, y parte alta sin tiradores, electrodomésticos de Bosch y de Siemens, encimera y silestone, aluminio nube, y que luego vais a ver todo, cómo hemos ido trabajando en la encimera con todos los huecos que hay. ¿Y cómo está fabricada esta cocina? Pues mirad, en tablero de 19 milímetros hidrófobos, resistente a la humedad, bajos de 80 con pata de 10, 90, más 2 de encimera, 92, cajones de estación total, lateral, alto, alfombrilla antideslizante, rajes abatibles, luz LED, bueno, en definitiva, que es que no le falta de nada a la cocina de las sorpresas, como yo la llamo. Y vosotros me diréis, como decís, que sí, que Rubén, que todo muy bien, pero aquí, a lo importante, que cuánto cuestan las cosas, pues mirad, yo os la cuento. ¿Mobiliario de cocina? 5.900 euros, silestone, aluminio nube, en 2 centímetros, 1.850 euros. Así que bueno, sabemos lo que lleva, sabemos lo que cuesta, y queréis saber cómo se paga, ¿qué? Que eso es lo que más me gusta decir, pues muy fácil. ¿Habéis oído las cantidades que acabo de decirlo? Las divides entre 24 y 24 meses sin intereses, así, a la directa. No hay letra pequeña, no hay nada, ni gastos de cancelación, que nada, que no, que no. Se divide entre 24, y así podéis pagar las cocinas en su arco, financiación, 24 meses sin intereses. Así que vamos con el montón de sorpresas que tiene esta cocina. Y antes de empezar con la cocina, pensabais que me había olvidado de todos vosotros, no, ya sabéis que yo de vosotros no me olvido. Un saludo muy fuerte para toda esa audiencia latinoamérica y esa audiencia española, que domingo a domingo convertís nuestros vídeos de los más vistos en YouTube. Así que mil millones de gracias, que no me olvido de vosotros, que os quiero mucho. Y empezamos ya en el lío. Como os comentaba, tiene 4,40 de largo, pero claro, desde aquí hasta allí, pero ya tiene la primera sorpresa de la cocina, es decir, veis la columna esta, el pilar, que tiene 25 centímetros y de fondo tiene 73 centímetros. ¿Qué es lo que hemos hecho con este hueco? Bueno, pues al final, como es un hueco que visualmente queda un poco oculto, hemos traído la caldera y la lavadora. Por lo tanto, ha quedado un sitio estupendo. Tenemos dos elementos que generalmente suelen romper un poco la estética de la cocina, les tenemos aquí perfectamente ubicados. En la parte baja, ¿qué es lo que teníamos? Pues como tenemos un hueco también de ancho de 70 centímetros, bueno, pues nos lo ponían a huevo. Aquí tenemos metida la lavadora. Ahora, encima de la lavadora, tenemos la caldera lo más pegada a la ventana, porque ahí sale el tubo. Y tenemos también este cajetín, este mueble pequeñito, que diréis, pero bueno, ¿esto qué han hecho aquí? Bueno, pues os cuento. Esto que hemos hecho aquí es un mueble con una puerta en el cual hemos tapado el contador del gas, que le tenían que tener aquí dentro de la cocina porque no se podía sacar fuera. También lo que hemos hecho ha sido, se han pintado de blanco los tubos del gas y en la encimera, veis este cajetín, bueno, pues este cajetín que se ha hecho, se quita la tapa, que lo hemos hecho en el silestone aluminio nube, se quita la tapa y tenemos acceso también a las llaves de corte del gas. Así que fijaros, en este hueco de 70 centímetros de ancho, cómo hemos conseguido encajar todo. Y como veis, la caldera no ha sido necesario taparla, porque al estar tan pegada a la ventana y escondida, bueno, pues no era necesario gastarse el dinero en un mueble. Y bueno, ya damos paso a lo que es un poquitín a la zona principal, en este caso la zona de aguas. Detalle importante, claro, pensar lo siguiente, los muebles bajos tienen fondo 60 centímetros, entonces claro, aquí nos quedaban 13 centímetros, acordaros que esto tenía 73, por lo tanto hasta aquí 60 y nos quedan estos 13 centímetros que apoya por delante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, la encimera corrida entera en el silestone aluminio nube y aquí lo que hemos hecho en este hueco de 2-3 centímetros, le hemos puesto un fijo del mismo material que la encimera, un remate al suelo. Entonces, por lo tanto, bueno, pues hemos conseguido que el pilar quede lo más disimulado posible. Y tenemos ya, nos encontramos con un fregadero de 60, en este caso con una puerta, y el fregadero le hemos puesto entero en tablero marino por dentro. Bueno, tablero marino, tablero marino y el mueble de los laterales hidrófugo. Cierre progresivo con freno porque no querían cajones en este caso. Fregadero bajo encimera, con grifo. Y a continuación, bueno, un detalle, al final, bueno, hemos conseguido separar un poco el fregadero gracias a esta regleta, o sea, es decir, que tenemos aquí una regleta, ya os explico el porqué, una regleta de 6 centímetros. Con esta regleta de 6 centímetros hemos conseguido separar el mueble fregadero del pilar, de la columna. Bueno, oye, pues que ya son, bueno, pues ya ganamos este pequeño espacio para hacerle un poquitín más cómodo. Y a mano izquierda, porque no teníamos otra solución, a mano izquierda hemos colocado el lago de vajillas. En este caso, un lago de vajillas de 45, que fijaros, la importancia, el lago de vajillas grandes es importante, pero el lago de vajillas de 45 ya ni os cuento. ¿Por qué? Porque no tenemos el cestillo aquí abajo que entorpece la colocación de todos los platos. Y tenemos la tercera bandeja portacubiertos. Así que ya sabéis que insistimos mucho en esto, porque el lago de vajillas es un elemento que os hace la vida muy cómoda y contra más platos se enten, menos tenéis que fregar vosotros. La parte alta, en este caso, como luego tenemos zona de columnas, no queríamos recargar mucho, es decir, podríamos haber hecho dos muebles hasta el techo, etc. Y bueno, en el diseño hemos decidido hacerle un poquitín más suave esta vez. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Mirad, 60 y 45, 1,05 más un poquitín de regleta. Conclusión, tenemos total un mueble de 1,20 m. Porque bueno, 60 y 45 y se acerca un poquitín más al siguiente mueble. O sea, 1,20 m. Mirad, ¿eh? Con un sistema batido normal, balda con refuerzo metálico. Y fijaos en 1,20 m todo lo que te entra. Y cierre progresivo con freno. Este mueble, además, tiene de alto 50 cm, 50 por 1,20 m. Y como no podía ser de otra manera, luz LED en la zona del fregadero. La luz LED, en este caso, como veis, no tiene interruptor porque está conmutada, que luego lo veremos, con las luces de la entrada de la cocina. ¿Vale? Que eso también es otra opción. Se puede poner con interruptor o sin interruptor. Una vez que ya hemos solventado la zona de aguas, vamos llegando a la zona de cocción, que esta tiene miga. Lo primero, ¿qué es lo que hemos hecho a mano derecha de la zona de cocción? Bueno, botellero extraíble, ya vais viendo la puerta blanco brillo, con el tirador uñero plata. En este caso es un botellero panero, de 30 cm. Y como el mueble mide 80, hemos habilitado un cajón extra. Pues en este caso va a guardar, pues mira, las cubaderas, los utensilios un poco más grandes. Y fijaros, qué coqueto, como queda aquí de apañado el botellero. Y qué útil, porque muchas veces todo este tipo de cosas, bueno, pues no sabes dónde meterlas y las tienes aquí colocadas. Muy importante en estos botelleros, por favor, cuidado con la sal. ¿Vale? Al final la sal, o sea, se come todo. Así que es muy importante que la sal te mantenga alejada de las varillas, las guías, etc. Porque al final, con el paso del tiempo, las acaba destrozando. Y bueno, ya llegamos un poquitín a una de las partes que más me gusta la cocina, sobre todo por lo diferente que es. ¿Qué es lo que tenemos? Pues mirad, tenemos un cajonero de 1,05. O sea, al final nosotros, como fabricamos toda medida, podemos ir encajando las piezas sin tener una medida estándar. Un metro cero cinco. Y en este metro cero cinco, ¿qué es lo que tenemos? Mirad, placa de inducción normal, tres fuegos de Bosch. Y mirad qué pasada el quemador de gas. ¿Eh? Consumando, etc. O sea, aquí se combina la cocina moderna, que es con la inducción, con la cocina tradicional. O sea, que si tenéis instalación de gas en casa y queréis mantener los dos tipos de cocinar, o sea, los dos tipos de cocción, bueno, pues es una cosa que os recomiendo total y absolutamente, ¿eh? Porque a la gente que le gusta cocinar con gas, no se tiene por qué privar de ese capricho, a pesar de poner una cocina nueva. Detalle importante, al tener un metro cero cinco, los dos caceroleros, fijaos con que eso ya se abre con dos dedos, lateral alto, entero de una pieza, todas las ollas, etc. Y aquí nosotros no podemos poner un cajón interior. ¿Por qué no se puede poner un cajón interior? Que es lo que veis en muchos vídeos, es el cajón interior con cubertero. Porque el gas lleva los tubos de conexión del gas. Entonces, claro, esos tubos con un cajón chocan y no se puede colocar, ¿vale? O sea que, por lo tanto, cuando se pone placa de gas encima de un cacerolero, el cajón interior hay que suprimirle. El resto, una instalación normal. Y el segundo cacerolero, fijaros, ¿eh? Mirad, mirad. Si es que tiras un poco, en este caso tiene despensa. Mira, mira, mira. ¿Lo habéis visto, eh? Claro, no vais a decir que esto no es cómodo. Por eso, siempre que se pueda, cajones grandes, que no os de miedo. Mejor abrir uno que abrir varios. Se abre un cajón y tienes todo el mismo cajón. O sea, esa es la comodidad del asunto. Y en este caso, una campana que es de 90 centímetros de ancho presidiendo la cocina. Al final, en el diseño, la campana condicionaba mucho. Por eso, al poner esta campana tan espectacular de voz en cristal blanco, hemos decidido no subir los muebles hasta arriba. ¿Y con qué terminamos? Bueno, pues terminamos con otro cajonero de un, si no me equivoco, también de un metro 0,5. Es decir, hemos hecho dos cajoneros simétricos, pero este ya, sí que lleva el cajón interior con el cubertero. Porque este no lleva la placa de gas, ¿vale? O sea, es ese detalle importante. Pero, salvando esa pequeña cosilla, el resto se puede poner sin ningún problema. Y el segundo cacelolero, bueno, pues exactamente igual. Estos caceloleros siempre abren muy bien y tienen un perfecto funcionamiento gracias a esta regleta de 4 centímetros, que es la que hace separar un poco el cajón de la pared para que no roce y no tengamos ningún problema de apertura. También ya estáis viendo a lo largo de toda esta zona de cocción, el silestone aluminio nube que toque le da y el entrepaño que han puesto en baldosa hidráulica. Oye, pues le da un toque diferente a la cocina y muy recomendable, tanto para paredes como suelo. Y otro punto importante antes de pasar a la parte alta de determinar esta zona. El silestone hay que tener, o sea, el silestone es un material estupendo, ¿vale? Pero hay que tener un poco de cuidado con el calor, ¿vale? O sea, que no se os olvide. O sea, que cualquier cosa caliente, puchero, sartén, olla, etcétera, que se saque, no ponerlo directamente en la encimera y siempre poner, pues bueno, un salvamanteles, una tabla de madera, etcétera, ¿vale? Que no se os olvide. O sea, que el silestone es un material muy recomendable, pero hay que tener un poco de cuidado con el calor, ¿vale? Haciendo eso, tenéis encimera para toda la vida. Y terminamos la parte alta con otro mueble abatible, en este caso es un poco más pequeño, de 90 centímetros. Le dejo abierto. Balda con perfil metálico antipandeo, para que cuando le cargues de peso no arquee, perfil bola oculto. Y como no podía ser de otra manera, para esta zona, en la que también haya habilitados unos enchufes para pequeño de troméstico, como la cafetera en este caso, hemos puesto también luz LED, claro, no podía faltar aquí la luz LED. Y lo que os comentaba, esta vez no tenemos interruptor, ¿por qué? Porque el interruptor se ha conmutado con la llave de la cocina, que esta es otra opción. O interruptor de mueble, o conmutado con la cocina. Y ahí veis como cierra y es reprogresivo con cierra. Bueno, pues ya llegamos a la zona de las sorpresas, la zona de las columnas. Mirad, veis esto, ¿no? Ya teníamos la primera columna, que claro, que ya nos empezaba a dividir los espacios. De aquí a aquí, 74 centímetros. Claro, el mueble, ¿qué es lo que nos hemos hecho? Pegarle contra la ventana, queríamos ganar también un poco de espacio de luz, un poco de este poco luz. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Un mueble de 60 centímetros con dos puertas unidas, atentos, mirad, mirad, mirad. Mirad qué joya de mueble, me caché la mar, no me digáis que no. Parte alta despensa, parte baja escobero, te entra el cubo de fregar, el barreño, tabla de planchar, la mopa, la escalera. Bueno, este es un mueble que es una auténtica pasada a nivel de capacidad. Columna escobero de 60 centímetros de ancho, perfectamente dividida para todo lo que se necesita. Y cierre progresivo con freno y parte baja en tablero marino. Por supuesto también cierre al techo y vamos bajando poco a poco. Y el costado visto que va al suelo con su protector metálico, en este caso el color blanco, ese es que tenemos blanco hilos, fundamental. Y más en estas esquinas donde se barre, se friega y bueno, o sea, está muy, esto está, o sea, en definitiva, es una zona crítica. Es decir, estos costados vistos hay que protegerles muy bien para que te dure muchos años la cocina. A continuación, ¿qué tenemos? Bueno, pues mirad. Teníamos estos dos huecos, entonces, este hueco de 60 centímetros, ya veis como aquí se ha creado este tabique a juego con el entrepaño de la cocina en maldores hidráulica. Y fijaros, en 60 centímetros, bueno, que realmente tiene 64 centímetros, con 2 centímetros de canto, 2 centímetros de canto de regleta de canto. Bueno, fijaros, pues claro, también teníamos esta parte arriba. Entonces, hemos hecho una columna que tiene 2 metros de alto, lo mismo que el frigorífico, horno de 60, microondas, y fijaros que mueble arriba. Oye, pues un mueble pequeñito, muy coqueto, pero aquí queda. Pero veis como hemos conseguido encajar, por eso os decía, la cocina de las sorpresas, porque van saliendo huecos y tenemos que ir encajando las columnas. Además, en microondas queda a una altura muy buena, para medir los alimentos, horno de 60, un horno de 60 grande, hermoso, y dos cajones pequeños. Y cacerolero grande. Con su alfombrilla en cides y distante y lateral alto. Y aquí nos salía ya otra sorpresa más, que es un espacio de 70 centímetros, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Claro, el frigorífico tiene 60, nos sobrábamos hasta 75 a cada lado. Hemos colocado dos regletas a modo decorativo para que quede toda la columna enmarcada. Frigorífico de 2 metros de alto, en cristal blanco de balay, con el tirador en la puerta. Una auténtica pasada, este frigorífico a nivel de prestaciones, entonces de la gama alta de Bosch, he dicho balay, no, perdón, Bosch, de la gama alta de Bosch, y el congelador en la parte baja. Y como veis, estas dos regletas de 5 centímetros hasta el suelo, y vamos bajando, y fijaros como hemos también colocado, en este caso, el protector hinos, porque esto era hinos, en vez de ponerlo blanco, lo hemos puesto hinos a juego con el tirador de la puerta, para proteger esta zona de aquí, ¿vale? Y en la otra pared, del hueco de paso a la habitación, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, pues un espacio de 47 centímetros de ancho y de fondo 33, claro, aquí no vas a colocar una puerta, no procede, evidentemente entorpece todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, un decorativo visto con balas en blanco brillo, bueno, pues a modo decorativo, como acabo de decir, o para guardar lo que, para almacenar lo que quieras. Libros de cocina, un reloj, bueno, lo que, una cafetera, bueno, esto está preparado, oye, un hueco extra. Al final, en todas las cocinas de su barco se trata de ir, por eso os decía lo de las sorpresas, que vamos ganando hueco a hueco con la forma de la cocina. Bueno, ya llegamos al final del vídeo y ¿qué? Habéis visto qué montón de sorpresas. Un acceso casi secreto a otra habitación, las columnas que no se han ido dividiendo los diferentes espacios para colocar el horno, el micro, la columna escobero, la zona de caldera, como hemos hecho ahí con la encimera de silestone, un cajetín para tapar el contador, también el mueble alto. Bueno, en definitiva, la cocina de las sorpresas, por eso venía yo a grabarla. Como siempre, que espero que hayáis cogido un montonazo de ideas y que por muy difícil que sea vuestra cocina, siempre hay una solución, como os he podido demostrar en este vídeo, que vais a encontrar todo en nuestro blog. Bienvenidos a microcina.es y en todas nuestras redes sociales. Todo lo que veis al me gusta y al compartir hace que domingo a domingo os pueda proporcionar un vídeo de estos que me decís todo el mundo que son de muchísima utilidad para coger ideas y futura inspiración para vuestra reforma de cocina. Así que, mil millones de gracias y hasta el próximo vídeo.